Nos vamos ahora a Ciudad Real Capital porque en la tarde de este jueves se desarrolló una jornada en el antiguo salón del antiguo casino de Ciudad Real de la jornada sobre ecosistemas industriales sostenibles que organizó la Asociación Provincial de Empresarios de Sidero Metalurgia. Acto que contó con la asistencia, entre otros, del presidente de APES, Javier Chacón, el presidente de FECIR, Carlos Marín, la teniente alcalde del Ayuntamiento Capitalino, Yolanda Torres, y el delegado de Economía, Empresas y Empleo, Agustín Espinosa, en la provincia de Ciudad Real. De economía circular, de ecosistemas industriales, en el cual vamos a tratar lo que es digitalización, colaboración con la administración y recursos compartidos. Luego en eso, al final, eso se va a engolgar en lo que es ecosistemas de colaboración, de eficiencia, y bueno, lo que estamos hablando, lo que vamos también, vamos a tratar, es de no, vamos a hablar de residuos. Una de las jornadas que ellos desarrollan dentro del programa de fomento de los ecosistemas industriales, que es un programa que ha puesto en marcha la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, como no puede ser de otra forma, con las propias asociaciones, el tejido empresarial, con el objetivo de fomentar y hacer crecer el tejido industrial en Castilla-La Mancha. Un tejido industrial que ya aporta en torno al 18% del PIB, que genera más de 140.000 empleos directos, y que necesitamos una consolidación evidente de este sector, porque es muy importante para el desarrollo económico y la generación de empleo en nuestra región. Y por eso sacamos este programa de fomento, además de estos ecosistemas, de los ecosistemas industriales, porque la necesitaria colaboración entre las entidades públicas y privadas quedan aquí reflejadas, pero también, sobre todo, el entablar los lazos de comunicación que pueda haber entre las distintas empresas, como han estado contando antes sobre los temas que se van a tratar, que permiten adquirir nuevos conocimientos, saber de nuevos productos, innovar en la gestión de las propias empresas, y eso, en definitiva, es lo que va a redundar en el crecimiento del propio sector económico. No podía faltar el ayuntamiento, como es lógico y normal. Hay que reconocerles el esfuerzo que están haciendo para poder transmitir en estas jornadas cuáles son los impulsos que se tienen que dar en las empresas, porque sí es cierto que estamos en una provincia donde principalmente lo que tenemos son pequeñas empresas, microempresas, autónomos, y que muchas veces necesitan precisamente la colaboración entre ellos para poder tener la economía circular, para poder saber qué hacer con los residuos, como bien ha dicho antes Javier. Estamos celebrando el décimo aniversario de FECIR, y una de las asociaciones fundadoras de FECIR fue la Asociación de Sidrometalurgia. Siempre han estado con nosotros, siempre han estado a nuestro grado, en cualquier proyecto que hemos acometido siempre hemos contado con APES, y en este caso particularmente con Javier Chacón, al que yo considero un aliado mío en muchas de las cosas que hemos acometido. Teníamos que estar hoy aquí, es muy importante estar hoy aquí, porque todo el mundo habla de economía circular, todo el mundo habla de reutilización, todo el mundo habla de economía verde, pero nadie nos dice, como ha dicho él hace un momento, que vamos a hacer con las placas, que vamos a hacer con las baterías, que vamos a hacer con todas aquellas cosas que son economía circular, pero que el día de mañana pueden suponer muchos más residuos.